Hola, hola, venga el mundo Hombre, güey, pinche, watsi, mamón, güey, no, güey, está bien trabado Dependiente porque nos lo vamos a cobrar No, mami Y vamos a ver los dos, el del watsi, el del chal también Porque ahí andaba, buen pedicio No, mami, güey, no, mami Está más trabado que la chingada, güey Mira, güey ¿Qué, güey? ¿Filtró tu número? No, güey, no, mami, güey, me tiene el teléfono todo trabado, güey Marky, marky, whatsapp, trast whatsapp, mensaje, texto, güey ¿Cómo que? ¿Cómo bien? Estoy marky, marky, no me contesta, güey Bueno, ahí va Está madre, güey ¿Está dando tu número? Eh, güey, no, mami, güey, tenemos que hacer algo, güey, la neta, güey Tenemos que hacer algo porque esta madre no se puede quedar así, güey Va a ser un pedo, güey, luego cambiar el número otra vez, güey Eh, güey, no puedo hacer nada, güey, porque así está, güey Suene, suene, güey Sí, hace ratillo, güey, me dejé venir para acá, dije, güey, con este vato, porque mira, guacha ¿Y de whatsapp cómo, de cómo de acá? Pues mira, llamada por whatsapp también y whatsapp, mensaje y todo Y así se te va a poner ahorita el tuyo también, güey, porque No manches, güey Y el chat le está siguiendo el rollo, güey No, vamos a filtrar Mira, güey, nomás acá, güey, yo sí filtro su número ahorita, güey, por Instagram, güey Sí, 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 hay que filtrar también el de él, porque Y el de los dos, güey Y el de los dos, el del chai también, porque Ni modo que ahí está el cómplice también, mira, guacha Aquí está grabado Eh, güey, a mí ahorita me comenzaron a llegar un chingo de mensajes de Instagram, güey Que el whatsapp está filtrado Me metía la transmisión, güey, sí, güey Y ya cuando me metí había filtrado tu número, güey Sí, a mí también, güey, me llegaron mensajes por Instagram y machín Y le marqué Y da la casualidad que porque le marqué, que por eso filtró mi número Porque me marcaste, va tu número y que no sé qué No mames, güey, yo pensé que estaba agarrando cura, güey Mira, se me está descargando el pinche teléfono, güey De lo que no se ha pagado la puta pantalla, güey Conteste, conteste Bueno Mira Bueno Es para ti ¿Qué rollo? Pues es para mí ¿De dónde marca? De aquí, de Tlaxcala De Tlaxcala Órale, saludito hasta Tlaxcala ¿De dónde agarraste mi número? Del directo del whatsapp Del directo del whatsapp, órale Ah, pues mira Estate pendiente porque al rato nosotros vamos a filtrar el número de él ¿Pero por dónde? ¿Por Instagram? Ah, y estate pendiente por Instagram A ver cómo Todas las redes A ver cómo le hacemos en una dinámica En transmitimos en YouTube, en Instagram O a ver en dónde Pero nos la vamos a cobrar también Y el del chay también vamos a poner Ah, pues ya está, carnal Saluditos Saludos, gracias Casi llegamos ya a los 8 mil No mames, güey A ver si me contesta Mira, a ver Termino de uno y hasta en otra No mames, güey Contesta, güey No manches, güey Güey, no, ya, no, no Ya no lo filtres, güey Aquí se filtran, güey Bueno Eh, güey, le tienes el teléfono bien saturado, güey No mames, güey No hayo ni qué hacer, la neta, ¿no? No, güey, no mames, güey Mira, güey, me van a ganar a mandarte una pinche foto, what's it, güey Déjate de cosas un paro, güey Faltan 20 seguidores, se llama el tuyo No, no mames, güey 20 seguidores, güey What's it? Eh, güey 8 mil espectadores Eh, güey No, no Eh, güey, me tienes bien trabado el puto teléfono, güey ¿Qué pasó, chico? Me tienes bien trabado el teléfono, güey ¿Piensas que no tengo cosas que hacer o qué? Yo, yo no fui, güey Pues tú fuiste el que filtraste el número, güey Pero yo no te estoy llamando, güey Yo ni te he hablado, güey Ah, pues nomás atente, nomás atente a las consecuencias No, güey Eh, güey, no mames, güey Mírame, güey 8 mil espectadores en vivo Ahí va a poner el tuyo, güey Esta madre está peor que un capítulo de Rosa de Guadalupe Mire, ya valió madre, güey Ya valió madre todo Ya le tinaron el número No mames, güey Díganle al what's it Fíjense bien lo que le voy a decir a ustedes El que está marcando Díganle al what's it Que se vaya muy chichi Hijo de la verga Que se vaya a la madre, güey Pinche what's it, culero Es what's up por video Hijo de la verga ¿De dónde hablas? De Huantarell Es todo Saludos, carnal, güey Pero vale bestia el what's it, güey Vale madre, güey Como persona, güey No, güey, no, esta madre es un pedo, güey Te voy a colgar, güey Te voy a colgar, güey Voy a contestar a otro, güey ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Sí ¿Qué show? Saludos, bro Saludos, saludos Hombre, güey Pinche what's it Se mega mamó, güey No, hombre, loco, güey Cero, carnal, cero Aquí andamos, güey Pues bien estresado Por lo del número de este, güey Ve, a este güey también Aquí lo tienen bien entrado, güey Con la llamada Hombre, güey Pinche what's it Bueno, por lo menos Toma un screenshot A rato, carnal Hombre, güey Pinche what's it No, güey Está bien trabado, güey Está bien trabado Estoy contestando una llamada, güey Amigos Ah, güey Mira, ve No, no, no puedo hacer nada, güey Ahí está Bueno Güey, está bien Mira, ve Ve, se me trabó Está bien caliente Entendelo Te lo voy a conectar Porque se me está descargando, güey No mames, güey No, hombre Pinche what's it Puleo, güey Sí, bueno Güey, no, no puedo hacer nada, güey Eh, güey, no mames, güey Bueno, bueno Está bien trabado, güey Está trabado Bueno Mira, ve Mira, ve Hombre, güey Aquí se quedó trabada La imagen de mi compa Si lo conoce por ahí Salúdenlo Vale, bestia Plebers Esta madre no está bien No está bien esto Yo creo que hay que hacer algo Contra esto Porque, pues La venta no se vale Ve, el teléfono Lo traigo Está más trabado Ya, es más Mira, se me apagó Sí, sí También no lo vamos a comprar Lo vamos a filtrar Pero no Ve, güey A la virga, güey No mames, güey Sí, bueno Ahí está en pendiente No sé si vamos a transmitir En YouTube O en Instagram Ahí para que esté en pendiente Porque nos la vamos a cobrar No mames Yo soy de los dos El del Waxi Y el del Chal también Porque ahí andaba Con el metiche Qué rollo, güey Ir a otro Sí, sí El teléfono está todo trabado Qué rollo Saludos, por lo menos Hijo de su madre, güey No, hombre, loco, güey ¿De dónde habla tu compa, güey? Ya está, carnal ¿De dónde, güey? De Ensenada, guagua Delicia, chihuahua De Chihuahua ¿Y tú, güey? Ya está, carnal Saludos, estamos pendientes De Ensenada Eh, güey Me tienen bien trabado el teléfono Al ratillo, carnal, güey Sale, güey Es, güey, puro FaceTime Me están hablando a mí, güey Mira, güey No mames, güey Bueno Otro, güey No, no, no mames No, y guacha Hijo de su pinche, güey Eh, güey Mira Un mensaje para el Waxi, güey Díganle que Que qué, güey Que al rato va la nuestra Al rato nos la vamos a cobrar Y para que se pongan el tiro Waxi y Chay Porque van a estar igual que nosotros Hijo de su madre, güey Al rato, carnalillo Saludos Graba esto, güey Eh, güey, está bien trabado el teléfono, güey Mira, güey Mira, güey Quítate, quítate, quítate No, no, no Mira, güey Mira, güey Mira, güey Mira, güey, está bien caliente Queremos tomar captura A ver, güey A ver, güey, ve Arriba, para acá, Cristian, güey Por lo menos Una capturilla Por fin, güey A ver, ponte aquí, pues No, 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 no Ahí está, güey Nomás que no, no se Está bien trabado el teléfono, güey Está más trabado No, hombre, güey No, hombre, güey Son un putas de llamadas, güey Guache, guache Aquí te pones Somos vecinos Guache, aquí están Díganle al guache Que coma verga Mira que no tiene nada, güacha No, hombre, güey Que comienza en breve Dice Pura verga Está con vergal Eh, güey No puedo hacer nada Con el teléfono, güey Ve, güey Ve Está de mal, güey No puedo hacer nada, güey Está de mal, güey Eh, güey No mames, güey Ve, loco, güey Ve, güey Hombre, loco, güey ¿Qué hacemos, güey? Shit, güey Finchihuachi Se mamo A la bestia ¿Qué rollo? ¿Ve? ¿Qué hiciste, güey? Hale una broma Y mamalona al guache Dice No, no sé, güey No sé El mío está bien El mío está trabadísimo, güey No sé, güey Bueno ¿Qué onda, viejo? ¿Qué rollo? ¿Quién habla? No, pues un seguidor, viejo Quien está moviando El en vivo del guache No, hombre Ya sé Pinche guache Nomás filtro el número Y ya se peló Compa, la neta No tengo ni idea Cómo me tienen Recalentado el teléfono Y todo trabado Sí, no Me imagino, viejo No, pues la neta Nomás para decir Que se está ripa Hombre, no se mueven para ningún lado Es un chingo de cura Es todo, carnal Es todo No, pues saludos, viejo Saludos, viejo ¿Qué rollo? ¿De dónde hablas? ¿Qué rollo? ¿Quién te pasó el número? ¿Qué show? ¿Qué tiene que decir? ¿Quién le pasó el número? ¿Qué? ¿Qué cámara no está? ¿Eh? Está prendida, güey Pero no agarra Porque está bien trabado El teléfono, carnal No, güey Está bien, está bien Está bien trabadísimo, güey A ver, ahí está Ahí, ya agarra Ya agarra ¡Lipón, güey! No, hombre, güey Me trae bien frito El teléfono, carnal, güey Limonada Limonada ¿Al rato, güey? El chupotín Aquí está, güey A ver, a verlo, a verlo Ponlo, ponlo Una foto con chupotín Saludos ¡Ay, chupotín! ¿Qué rollo? Hombre, güey Somos tu vecino, güey Esto, carnal No, echamos a ratillo, güey A ver, güey No, hombre, güey Pinche guazzi mamón, güey Mira, güey ¿Qué rollo? Antes de la venta No, hombre, güey Otra ¿Qué rollo, carnal? ¿Qué onda, carnal? Desde Texas Desde Texas Vamos, ay Saludos para Texas Sale, pues Sale, güey Y no hay más rato Está bien caliente el pinche teléfono A la chica Y no hay más rato Sale Al rato Guachira, güey Al próximo que marque Contéstele, contéstele Y al próximo que marque aquí, güey Los vamos a ver Un ninja malo ¿Bueno? ¿No? ¿No lo consiguen? ¿No? ¿Qué pasó, mi querido? Este ¿Qué así? Ahí está haciendo un labrador El guachi ¡Hala, los dos, uno, uno! ¡Ah, te la paso! Saludos para Monterrey, viejo Ahí estamos al tiro Árale Ándale, bye Aquí estaba otro Hola ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Qué hace? ¿Qué onda aquí saludándote, Yoshi? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, bien Sí, ya estamos desde el Estado de México Se pasó el once al guachi, ¿no? Sí ¿Y cuándo fue la venganza? Ey, somos nosotros Es que lo pusimos Ey, viejón Estén pendientes Seguid en el Instagram Estén pendientes Lo pusimos en llamada junto con otro, viejón Pero en una transmisión Ahí lo vamos a filtrar El de los dos Ahí estamos al cien, viejo Chay Va, que va, saluditos Dale, vale, bye ¿Cómo? Güey, está Ve Dale, vale, igualmente Watchen esto, watchen esto Estos son los mensajes normales Ir, qué jajoso Este ya tengo Otro, otro, otro ¿Te te marcan otro? Ahí Una semana Está de videollamada, güey Bueno ¿Qué rollo? Bueno A ver ¿Qué dice, qué dice, qué dice? No sé Es que, es que, es que, también Me marqué, pero No tengo una transmisión ¿Vieres, güey? No lo quiero, loco Eh, güey, no mames Watchen, güey Nos lo vas a pagar Pinche perro ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, güey Ponlos a hablar a estos vatos Órale, órale Ahí ponlos a platicar a ellos dos ¡Eh! ¡Una transmisión! Ah, ah, cuál es de una, una, una Una selfie, selfie, selfie Selfie, selfie, selfie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, güey Sí, aquí andamos, aquí andamos, güey No, nomás que hay un chingo de raza, güey Es, es el mismo, güey, de ahorita Andamos a ratito al canal Qué cagadero, hijo de suerte Sí, güey, de verdad que sí Ve, güey, no mames, güey Ey, hay ladas, güey Que ni conocía que existían, güey Eh, güey, lo voy a dejar un rato, güey Neta que... Ay, no Le tiene chocolate Y amigos, pues Como ustedes ya se dieron cuenta Filtraron el número de los dos Así es como nos lo estamos pasando Los dos teléfonos En llamadas Mensajes Whatsapp Notificaciones de Instagram No podemos hacer nada, nada Absolutamente nada con ellos Porque cuando no entra una llamada Llega notificación Llega un Whatsapp Entonces están bien trabados Calientes Están descargando Entonces esto es algo del En el aprieto que nos metió El mentao Watsi Si ya lo conocen Vayan y díganle que estén pendientes Porque al rato va la de nosotros Así es Y pues a lo mejor también nosotros Vamos a ver qué podemos hacer Si podemos hacer una vengancia Yo sé que él va a ver este video Y si lo estás viendo Pues ya sabes tú, o sea Y si lo estás viendo también tú, chay Porque ahí anduviste metiche Anduviste ahí ayudando Pasando números Y que yo sí me jalo Y que no sé qué También nosotros nos vamos a jalar O sea, ustedes comenten ¿Qué es lo que quisieran ver? ¿Quieren que le filtremos El número de los dos? ¿Quieren que... Les hagamos una broma? O sea, ¿qué les gustaría ver? La neta, no sé Lo que ustedes comenten Eso es lo que vamos a hacer Y si quieren que filtremos Su número Nomás digan por dónde Que transmitamos en Instagram O en el canal de YouTube Y ahí lo filtramos La neta Y tan a gusto que nos lo estábamos pasando Este día con ellos Yo la neta pensaba Que estaba agarrando cura Que no iba a filtrar nada O sea, mucha gente dice Ah, qué mamón un número ¿Qué pasa con...? Es que lo que ustedes... Por ejemplo, mi número Yo ya tengo con él Si acaso unos cinco años Y no lo he cambiado Por... Por uno o por otra cosa Es que no se trata Del tiempo Se trata que... En un chip Uno tiene contactos Tiene... Pues conversaciones Se puede decir Importante Donde tiene datos Que uno ocupa Y cosas así Y pues con esto Es cambiar el WhatsApp Cambiar el número O sea, volver a mandarle el número A la gente que conoces Agregar contactos otra vez Es un show, pues Y pues... Guad, si la gente Sí te mamaste, güey La gente sí te mamaste Y más chingos Esa madre, güey No es de una persona ya... Madura, güey Esas son cosas inmaduras, güey Es, güey Me da coraje, güey Es maduro, Liza, güey Es, güey No mete un putazo Son... Son inmaduros, güey ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, güey? Sí, son bien inmaduros Ve, güey Ve, güey Ve, ve Videollamada Llamada Mensaje de texto No, hombre, loco Mira Es un chingo, plebes Bueno Vamos a terminar este video Hasta aquí, plebes Si les gustó No se olviden de dejar Su like Su comentario Es un video improvisado Como le dijimos Al principio del video A mí Yo cuando en cuanto Miré esta madre Que me empezaron a llamar Y se me empezó Otra el teléfono Yo me dejé venir para acá Según yo avisarte Pero tú ya sabías Entonces Fue cuando empecé a grabar Aquí llegando Y se nos ocurrió Pues porque yo sabía Que iba a pasar esto Pues ese güey Tiene un chingo de gente Y yo sabía Que se nos iba a trabar Se nos iba a saturar El teléfono Entonces Aclarando una cosa Güey, no No estamos llorando No, no estamos llorando Simplemente nos sacamos De onda Poquillo Nomás poquillo Pero Arrieros somos Y en el camino andamos ¿Así va el dicho? Así Arrieros somos Y Jamás endereza Y jamás endereza No, güey Nomás me está Mira, güey Vibre y vibre El pinche teléfono Nos vemos en un próximo video Plebes No olviden dejar su like Su comentario Y pues Sin más que decirle Comenten, comenten ahí Que consideran Que se les hace bien Que le hagamos a ese O sea, algo A esa parte del squad De la muerte Que le dicen Oigan Y por cierto Va a salir una mercancía De nosotros Que yo sé Que les va a encantar Y no nada más yo Sino a este güey Ese es un comercial Bueno Ese es un comercial bueno Y esa mercancía Plebes Luego van a saber De qué se trata Si quieren saber De qué se trata Aquí abajo Aquí, aquí, aquí Les vamos a dejar El Instagram De ese bichurro show El de yo soy portillo El de Cristian Alcántar Así que para que vayan Y nos sigan Y estén pendientes De lo que vamos a estar publicando En esta semana Porque se viene algo Épico 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 Algo épico Como todos los videos Que vas a ver en este canal Así que Pues Nos vemos en un próximo video Vámonos